¡Hola! ¿Qué tal? Estamos en una cápsula más de la sartén por el mango y hoy vamos a preparar un delicioso pie de limón. Los ingredientes para la crema chantilly son azúcar stevia, jugo de un limón y crema líquida Lala. Y para el relleno es leche condensada, queso crema, huevos, jugo de limón y raspadura de limón. Y para la base del pie es galleta molida, un huevo, mantequilla Lala y moldes. Y lo primero que hacemos es lavarnos muy bien las manos. Y comenzamos. Y bueno, vamos a preparar la crema chantilly. Vamos a vaciar la crema líquida Lala aquí. Esta receta es muy buena, es infalible y el resultado es maravilloso. Agregamos la azúcar stevia, mezclamos y bueno, quiero que vean esto. El punto es agregar el jugo de un limón. Hacemos esto y cuando se empiece a espesar, que es el momento, se ve. Empieza a espesar, a espesar, a espesar. Entonces la vamos a refrigerar más o menos por una hora. Ahora, está. Este es el punto. Vamos a preparar la masa para forrar los moldes del pie de limón. Necesitamos la mantequilla Lala que esté así, suavecita, suavecita. Vamos a agregar la galleta molida. Y al mismo tiempo vamos a poner un huevito aquí. Y vamos a hacer una mezcla con esto. Esta receta es la que hemos hecho en otras ocasiones para pies. Y es la de galleta. Hacemos otra que también lleva mantequilla y harina, ¿se acuerdan? Hoy vamos a hacer esta. Mezclamos, formamos una masa, forramos los moldes. Es muy sencillo esto. Esto lo podemos hacer desde antes para ayudarnos con el tiempo. Podemos tener inclusive los moldes ya forrados, listos para hornearlos. Estos también los usamos cuando es en frío. ¿Se acuerdan que los horneamos 10 minutitos y luego ya hacemos así como tipo fresas o que lleva gelatina? Algo que no se tiene que... Vean, qué hermosa nuestra masa. Aquí está. Hacemos el punto que se despegue. Y vamos a forrar los moldes. Hacemos así como un churrito y luego lo apretamos y lo vamos extendiendo. Y hacemos la base. Extendemos. Rápido, ¿verdad? Como decían mis alumnas, para ti es rápido. Es la práctica. Y es el gusto para hacer las cosas. ¿Verdad? Cocina rico para nuestra familia. Con producto Lala. Es una garantía. Listo. Hacemos unos pequeños así, adornitos, así como pellizcando. Y ya tenemos listo aquí el molde forradito. Y vamos a hacer el relleno. Es muy sencillo este relleno. Y todo es en la licuadora. Les va a encantar. Y estos pais pueden regalárselos al Día de la Madre, la Maestra, a los maestros, a los niños. A nosotros también, para que les demos el visto bueno. Y agregamos la leche condensada. Agregamos el queso. El queso. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Para rellenarnos. Muy bien. Y vamos a hacer primero esto. Vamos a licuar. Ya saben a qué doble su tamaño. Y luego agregamos el limón. Aquí. Agregamos el jugo de limón. Diez limones jugositos. Y agregamos la raspadura de limón. Esto les recomiendo que lo hagan un poquito antes de prepararlo. Porque si no se hace oscurito. Entonces ya no sabe rico y no se hueve bien. Listo. ¿Ven qué fácil? Y vamos a vaciarlo aquí en los moldecitos. Que ya tenemos con... Listo. Huele riquísimo, ¿eh? Ya tenemos aquí la medidita. Vamos a poner en la charola. Y los vamos a hornear por 50 minutos a 175 grados centígrados. Bueno, así queda la crema que pusimos desde la mañana. Así como con cristalitos. Vean aquí. ¿Sí? Y este es el momento en que vamos a batirla. Son tres minutitos nada más. Tres minutitos lo que vamos a batir en la velocidad alta. Y ya quedó lista la crema chantilly. Y ya quedaron nuestros pies. 50 minutos, 175 grados. Perfectos. Y vamos a decorar nuestros pies. Así que se vea lo doradito de la galleta. Listo. Cubrimos las orillitas así con mucho cuidado. Que queden los piquitos. Para decorar. ¿Qué tal? Deliver, ¿verdad? Listo. Ya quedaron los pies de limón. Les recomiendo usar producto Lala para elaborar todos sus platillos. Mi nombre es Carmen Espinosa y los espero en la siguiente cápsula de la Sartén por el Mango. Gracias. No. Gracias. Y, por su lado, se vean los pies. Y, por su lado, Sí, por su lado, No. No. Porque, hay algo que tomo. Y, por su lado, se vean los pies. Y, por su lado, se vean los pies. Y, por su lado, Y, por su lado, Gracias por ver el video